Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Damián de Top Animes y hoy les presento mis primeras impresiones del volumen número 18 o también conocido como el 7 del segundo año de Classroom of the Lit. Finalmente, el día de ayer se liberó la traducción al español del volumen número 18 de las novelas ligeras, y en él hay variedad de momentos y eventos impresionantes, por lo que a continuación voy a mencionarles mi opinión acerca de tres cosas muy importantes relacionadas a este volumen, y que me pareció el mismo en su totalidad. Así que para no hablar demasiado, ahora sí, sin más que decir, ¡comencemos de una vez! El primer punto a tratar en este video, quiero que sea sin duda el Festival Cultural, un festival que a mi parecer cumplió totalmente con las expectativas, incluso si lo analizamos desde diferentes puntos de vista, como examen especial era un examen complejo y en el cual se podían aplicar gran mayoría de estrategias diversas, y aunque pienso que no vimos demasiadas de estas, sí hubo una cantidad decente. La guerra de los mates café fue sorprendente, el plano oculto era clase A de segundo año, y la clase D de primero también, y la forma despreocupada de afrontarlo de Naumo se sintió muy natural y entretenida. Y si vemos al festival escolar por otro lado, como la cantidad de eventos que suceden en el mismo, sinceramente pienso que no hay nada que reprochar, ya que al menos mientras yo leía el volumen, puedo decir que de momentos me sentía acelerado, ya que me transmitía la imagen de que nuestros protagonistas no pudieron frenar ni un segundo durante todo el evento, y recién llegó la calma cuando este finalizó. Además de que si vamos incluso por el lado del fanservice, las waifus, los hufandos y la mayoría de personajes, no se puede negar que en este volumen tuvimos mucho de eso, con ilustraciones de Asahina, Kushida, Hiyori, Ibuki, Kiyotaka, Yagami, Ichika y demás, así que al menos para mí, al festival cultural como tal, no le podemos pedir nada más, ya que me parece sin duda uno de los exámenes más completos de toda la novela, si no es el que más, pero esa discusión será tema de otro video. Esta pequeña pausa en el video es un tanto diferente a otras, ya que la realizo con el objetivo de contarles que mi cumpleaños está bastante cerca, siendo este el 22 de julio, y personalmente desde hace varios años disfruto poniéndome metas que lograr antes de que llegue esta fecha del año, digamos que a modo de autorregalo de cumpleaños, logrando así cosas que quiero y de otra manera no me suelo proponer el conseguirlas. Pero en esta ocasión pensé que un buen regalo sería que el canal llegue a 5000 suscriptores, algo que claramente no puedo lograr yo solo, y es por eso mismo que les pido su ayuda suscribiéndose si aún no lo han hecho, o comentando y compartiendo el video para que llegue a más personas, pero por supuesto yo también pondré mi parte, debido a que haré todo lo que esté a mi alcance para subir al menos un video diario hasta entonces, y traerles así el mayor y mejor contenido posible de Classroom of the Lead. Así que una vez dicho esto, ahora sí, sin más que decir, ¡continuemos con el video! El segundo punto a tratar puede que les resulte algo extraño, o al menos desordenado, pues se trata de la preparación para el festival cultural, o más bien la previa al mismo, debido a que realmente preparación para el examen no vimos demasiado, o al menos no tanto como me hubiera gustado y ya sucedió en otros exámenes. Pero quitando ese hecho, al igual que antes, tampoco tengo algo que quejarme, pues todo lo que sucede sirve para plantear las bases de lo que sucedería más adelante en el mismo volumen, y algunas cosas para volúmenes posteriores, razón por la cual yo creo que esto es posiblemente lo mejor del volumen. Y atención, digo lo mejor refiriéndome a lo más interesante para la trama en general, y no lo más épico o similar, ya que de eso hablaremos a continuación. Y como tercer y último punto, tengo que hablar de la obsesión de Kinugasa con los volúmenes número 7, debido a que no puedo creer la calidad que tiene este hombre para hacer que estos sean tan increíblemente épicos. Ya que al clímax del volumen 7 del primer año, ya todos aquellos que leyeron la novela saben lo épico que llegó a ser. Y aunque para saber si fue mejor o no el del segundo año, terminaré por hacer otro video en un futuro, está claro que al menos a la altura sí que está. Y ahora que ya hablé momentáneamente de todos los puntos que quería tratar de este volumen más reciente, llegó el momento de dar mi opinión acerca del mismo, y la verdad es que simplemente me encantó. Me pareció uno de los mejores volúmenes de la novela, posiblemente entrando en mi top 3, y al menos sí o sí en el top 5 de los que más me gustan. Pero ya saben que lo que acá importa es su opinión, ustedes que piensan acerca del volumen número 7 del segundo año, ya saben que me encanta ver los comentarios con sus respuestas, y yo los estaré leyendo y contestando. Y bien, espero que les hayan gustado mis primeras impresiones del volumen número 18 de las novelas ligeras de Joukoso Jitsuryoku. Y ya saben, acá les dejo información extra, si se suscriben y comparten el video con sus conocidos para que también le den like, todos los próximos volúmenes tendrán al menos un nivel tan bueno como este último, así que Joukoboss ya lo estaría haciendo. Recuerden comentarme qué les pareció el video y de qué quisieran que haga uno más adelante. No olviden pasarse por mi video anterior a este, cuya miniatura les está apareciendo ahora mismo en pantalla. Y ahora sí, sin más que decir, ¡hasta el próximo video!